avance oficial del capítulo del día lunes vemos que rutila le dice amanda que piense que su madre es su rival tienes que entenderlo ahora es tu enemiga mientras tanto el cartel de tamaulipas comandados por jesús anteriormente ahora asesinado por aurelio casillas que creen vemos que aurelio le dice a mecha que ahora que hay esta pérdida ella se tiene que proclamar como la nueva dueña y reina señora de tamaulipas así que si hay que ver qué es lo que va a suceder pero mecha está con todo mientras tanto las cosas se van a complicar en tijuana y el cabo se va a ir con toda contra ismael así que hay que estar pendientes de todo lo que pueda suceder puesto que el cabo le ordena al pitufín que traiga unos 34 hombres de confianza para poder rastrear al ismael casillas vamos a acabar con esta plaga de una vez por todas y a este me lo voy a medir a plomo mientras tanto aurelio casillas toma un rumbo diferente sabes que que de vuelta esta pión hay cambio de planes nos vamos para tijuana y bueno mecha sabe que esto significa un montón de caos así que ya veremos qué es lo que va a terminar sucediendo hay muchísimas cosas en juego la guerra entre aurelio casillas e ismael si o si se terminará dando asimismo ya veremos qué es lo que va a pasar con la mismísima felina y con manzanos que son rastreados por la dea y por lo tanto también ya veremos qué es lo que va a pasar con belén y con el cabo